¿Qué es Castañeda? De pronto la gente va a decir, esto es política, que quieren mostrarse en esta época de elecciones, lo hacen a título personal. ¿Con qué ánimo? Ah, no, yo lo hago con título personal. Yo no soy político, yo no soy ningún candidato, no soy aspirado a ningún consejo, ninguna alcaldía, no, lo mío es personal. Sino que yo veo que verdaderamente aquí esta administración que está moviendo en este momento, pues no ha hecho nada por el municipio, ¿sí? Entonces, verdaderamente, pues uno lo que hace es colaborarle al pueblo. Bueno, vemos que mientras hay sectores donde se han hecho pavimentaciones, sitios donde de pronto la gente requiere, pero que no es una necesidad. Estas vías centrales, por donde transita el 80, 90% de los vehículos de servicio público y servicios particulares, se están acabando día a día y no hay una mano por parte de la administración para recuperarlas. Sí, eso es lo que nosotros vemos, Castañeda, porque verdaderamente si son las calles aquí que están cerca del parque de la alcaldía municipal, si nosotros andamos hacia La Palmita, otros barrios, están mejores las trochas que una en Venezuela que las calles de Villa del Rosario. Bueno, se ha recuperado parte de esta carrera octava frente al Estadio Gran Colombiano. Bueno, ¿hay algún otro sitio, hay otro donde ustedes han pensado hacer esos resanes? Sí, nosotros aquí haciendo estos resanes que estamos haciendo aquí, nos vamos a regresar hacia el barrio Santander, que hay unas calles y verdaderamente que no se puede circular por ahí. Sí, en el barrio Santander pues está la calle de segunda N, tercera N, cuarta N, o sea, todas las calles que van hacia la parte norte están deterioradas. ¿Ustedes van a tratar de recuperar algunas vías? Sí, tenemos una calle que es la tercera, con séptima, que verdaderamente ya por ahí no pasa carro, entonces vamos a ver si las recuperamos, que es la más que está perjudicada ahí. Bueno, ¿usted qué está aportando para la recuperación de estas vías? ¿Lo está dejando usted solo o hay otras personas que quieren contribuir? No, aquí hay personas que están colaborando también, así como yo estoy colaborando, hay otras personas que están colaborando, poniendo obreros, poniendo desayunos, almuerzos, por ahí colaborándole a la gente, y ellos nos colaboran también. De pronto la gente que ve este programa, este noticiero, y que están en otros barrios, le van a decir, bueno Jesús, ¿por qué no viene para acá para San Gregorio, de pronto para Turba y Ayala, o La Palmita, cualquier sector? ¿Qué pasaría si la gente empieza a tocarles a ustedes el corazoncito? Sí, se le puede colaborar, pero si nos ponemos toda la mano en el corazón, usted pone un granito de arena y yo pongo el otro, ¿sí? O con la comunidad, se puede hacer, se les puede colaborar, de parte mía yo les puedo colaborar, y que quede muy claro que esto no lo hago por política, ¿no? Yo no aspiro ningún cargo aquí, ni de concejal, ni de alcaldía, ni nada, esto es personal. ¡Gracias! ¡Gracias!